Cientos de familias acudieron el pasado sábado 4 de octubre a Alienzo Charro de Nuevo Laredo a disfrutar del primer campeonato regional Charro, donde contendieron equipos provenientes de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En un ambiente de algarabía, los asistentes pudieron disfrutar de un espectáculo 100% mexicano, además de participar en rifas de regalos. Fue lleno total el que se registró en Alienzo, donde chicos y grandes disfrutaron de la charrería El Deporte Nacional. Por último, los Juegos Pirotécnicos pusieron el broche de oro a la gran fiesta charra. Inclusive, el éxito de este magno evento cobró revuelo cuando la noticia se publicó en el portal de charros.com. Si fuiste a celebrar con nosotros el 90 aniversario del periódico El Mañana, busca tu rostro en este video y compártelo. La fiesta, la fiesta charra, fiesta de sol, donde los charros valientes dan con sus cantos la evocación. El jaripe es un festejo que huele a surco y a tradición. Remedos de la faena más campirana de mi nación. Bonito es el jaripeo y cuanta su animación. Yo quiero montarle un toro paquenme, mire mi amor, su paliu paliu, su paliu paliu. Yo quiero montarle un toro paquenme, mire mi amor. El 17 de marzo, a la ciudad de Agua Prieta, vino gente de donde quiera. Vinieron a las carreras, el relámpago y el moro, dos caballos de primera. La ciudad de Agua Prieta, vino gente de donde quiera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!